Gracias también a todos los portavoces de uno u otro grupo que han tenido la oportunidad de intervenir por su tono y por su afecto unas veces más disimulado que otras, pero en todos los casos lo he sentido. Hay un detalle que creo que no debemos pasar por alto, sobre todo en las intervenciones de los portavoces de los grupos de la oposición, tanto del Grupo de Izquierda Unida como del Grupo Socialista. Han hecho usted una serie de comparaciones en cuanto a cifras, nivel de inversión, epígrafes presupuestarios, de cómo hemos evolucionado con unas cifras y otras cifras. En más del 90% de los casos de los que he tomado buena nota, todos se referían a cifras de una época en torno a cuatro años donde el presupuesto regional tenía mil millones de ingresos más, mil millones de ingresos más. No es comparable en absoluto. Lo puedo entender como técnica parlamentaria, pero fuera de ahí no es serio, ni riguroso, ni comprensible que comparen lo que no es comparable. Magnitudes absolutamente distintas, escenarios distintos, circunstancias diferentes, porque han hablado de cifras de un presupuesto de la comunidad autónoma que tenía mil millones de euros más de ingresos. ¿Cuál es el presupuesto que hoy se presenta para la Consejería de Educación, Universidad y Empleo? Pues, y ahora ya hablo de toda la evolución histórica del presupuesto de educación en esta comunidad autónoma, nunca antes, desde que esta comunidad ha asumido las competencias en educación, ha pesado tanto en la globalidad del presupuesto regional el porcentaje del presupuesto en educación. Eso sí es comparable. Sí es comparable porque nunca, desde que asumimos las competencias de educación en la región de Murcia, el peso de los proyectos, de los programas, el peso de la Consejería de Educación en el porcentaje del presupuesto regional ha sido tan alto. Pero digo más, sumo otro dato objetivo también irrefutable a este argumento. Murcia hoy puede decir que es la comunidad autónoma de toda España que mayor porcentaje de sus presupuestos regionales destina educación. Eso no lo puede decir ninguna de las otras 16 comunidades autónomas de España. Este Gobierno ha permitido, en una situación muy complicada de la que todos somos conscientes, que los esfuerzos se dirijan a otros ámbitos y que educación pueda presentar como prioridad política, como prioridad social, el mayor presupuesto de la historia de la comunidad, porcentualmente, el mayor presupuesto de las comunidades autónomas en materia de educación, de toda España para el siguiente año. Podremos discutir todo lo demás, para qué empleamos los recursos, con qué objetivos, con qué calendario, con qué hoja de ruta, con qué nivel de diligencia, con qué eficacia es la gestión. Podemos discutir todo eso, pero la base es distinta. Y, sinceramente, creo que este esfuerzo de los recursos públicos de los murcianos, que el Gobierno tiene la responsabilidad de administrar, se hace con un compromiso especial con los más débiles. Y eso nos permite que podamos decir que, a pesar de estas circunstancias, repito, de las que todos somos conscientes, se incrementan un 50% las becas de comedor, se incrementan más de un 40% las becas para estudiantes universitarios, se incrementan las inversiones, se concluyen las obras de remodelación de centros educativos en Lorca y se abordan nuevas inversiones. Y se gestionan, además, estas nuevas líneas, intensas líneas, gruesas líneas del presupuesto, se gestionan de una manera, desde la optimización, anunciando también, permítanme que repita el anuncio, de nuevos sistemas de gestión, por ejemplo, en el ámbito de las becas, que garantizan una mejor, más transparente y ágil gestión de cara a los ciudadanos que solicitan las becas de cualquier tipo. Yo creo que ha sido una exposición la que he intentado hacer, como miembro del Gobierno, de compromiso, de transparencia, de nivel, y, de hecho, agradezco su paciencia porque la intervención ha superado una hora, como me ha recordado amablemente el presidente de la comisión, en el convencimiento de la utilidad en el trabajo de esta comisión, pero, sin embargo, creo que debiéramos aplicar un poco más de rigor en el análisis y en las comparativas. Creo que es un presupuesto que nos tiene que, si no autocomplacernos, porque la autocomplacencia, más que peligrosa, es estéril, pero sí animarnos y evidenciar un compromiso del Gobierno con la educación, con el empleo, con el sistema universitario. Sobre todo, repito, en una época muy complicada y donde vecinos de otras comisiones autónomas no lo hacen, es que se evidencia el compromiso de la región de Murcia. Cuando hablamos de bilingüismo, ahora abordaré con más detalle, o la formación profesional en general y, en particular, la formación profesional dual, con más recursos, con nuevos programas, con más novedades, con esa estrategia regional en favor del bilingüismo y el pluribilingüismo, con ese plan de apoyo a la FP dual. Yo creo que son acciones concretas, anuncios concretos, compromisos concretos, que, además, todos ellos han parado en unas cifras, con unas consignaciones, en un calendario, para poder abordar en los próximos meses con la intensidad que esas cuestiones merecen. Han hecho una referencia a la formación del profesorado del bilingüismo. Estamos definiendo una estrategia regional de apoyo al bilingüismo. Señora Moreno, yo coincido con usted en muchas cosas, en esta, en su preocupación, no en su análisis, pero solo en su preocupación. Es cierto que esta región, en los últimos años, ha avanzado mucho en bilingüismo, tanto que ahora nos permite abrir una segunda etapa, que es hablar de calidad y de mejora de niveles en esa calidad. Pero si no hubiéramos avanzado, como lo hemos hecho hasta ahora, estaríamos en un estadio inferior en ese apoyo al bilingüismo. Afortunadamente, como se han hecho esfuerzos, se han conseguido y alcanzado logros, hoy podemos hablar de la calidad y abrir ese debate. Y por eso nosotros queremos hacer una estrategia regional contundente, participativa y consensuada. Esto ha llegado al punto de que estamos hablando con las comisiones de directores de centros, con las asociaciones que agrupan a esos directores. E incluso se ha creado un grupo específico de trabajo, con representantes de todas las organizaciones sindicales, con representación en la consejería, para hablar de bilingüismo. Es que no es una estrategia del Gobierno regional, es que queremos que sea la estrategia en favor del bilingüismo de toda la comunidad educativa de la región de Murcia. Y hemos abierto vías de comunicación, espacios de búsqueda de consenso, diálogo permanente, para conseguir avanzar en el objetivo, que en ese sí coincido con usted, de mejorar la calidad, efectivamente, y que haya un bilingüismo que sea una referencia nacional. Y estamos dispuestos a hacerlo, no solo estamos dispuestos a hacerlo, sino que estamos empleados en ese objetivo. Medidas para mejorar la formación de los docentes, por supuesto, progresiva adecuación en las plantillas de los centros, diseño de actividades de formación inicial para los profesores que se incorporan, con una actualización lingüística más metodológica. Prioridad para que el profesorado definitivo de centros bilingües, para desarrollar acciones de la consejería, tendente a obtener las acreditaciones que usted hacía referencia. Uso de plataformas virtuales que permitan el intercambio de materiales y de buenas prácticas. Claro que nos preocupa la acreditación y la metodología de enseñanza. Y eso forma parte de esta estrategia regional en la que, le aseguro, estamos muy implicados y que en próximas semanas tenemos a conocer los avances de ese espacio de diálogo y de consenso. Y en cuanto al plan de apoyo de la FP Dual, la FP Dual no es un anuncio mediático. FP Dual es un proyecto de futuro ligado a la formación y convocación de empleabilidad que no ha inventado el Gobierno regional, que es un proyecto que hemos trasladado y replicado de experiencias de otros países de Europa, por el que la LOMCE hace una clara apuesta y en la que nosotros coincidimos. Y va a significar, por ejemplo, que para el próximo año dupliquemos, insisto, dupliquemos la oferta de formación profesional dual, donde ya están colaborando 80 empresas, donde para el próximo curso nuestro compromiso es que al menos sean 200 las empresas que colaboren en la implementación de programas de formación profesional dual, programación mixta, en centros educativos y en espacios de trabajo, en las sedes empresariales de esas organizaciones, porque creemos, insisto, que es una experiencia de éxito que tenemos que hacer permeable en el sistema educativo de la región de Murcia. Para gastos de funcionamiento y su preocupación, la mayoría de cuestiones han sido cuestiones coincidentes en los dos grupos de la oposición y voy a contestar en ese sentido. Los equipos directivos de los centros docentes de la región de Murcia hacen una labor extraordinaria en épocas de bonanza y en épocas atenazadas por una crisis económica que a nadie ya hay que explicar. Han sabido administrar en todas las situaciones, han sabido invertir en prudencia y eso ha hecho que, por ejemplo, al 31 de diciembre del año pasado había más de 6 millones de euros en las cuentas de los centros educativos de la región. No hay que generalizar eso. Por supuesto que habrá centros en los que falte dinero porque habrán tenido que hacer una inversión extraordinaria, porque se les puede haber disparado algún gasto como en el energético, porque han asumido dentro de su tarea alguna inversión en ese tipo. Sí, es posible, es posible. Pero están gestionando muy bien. Es cierto que reciben menos dinero. Es cierto que, como todos en esta sociedad y las cuentas públicas son un reflejo de la sociedad, todos estamos en un escenario económico mucho más complicado. Y los centros educativos también. Pero están haciendo una buena gestión. Estoy defendiendo no la gestión de la consejería, estoy defendiendo la gestión de los recursos que la consejería transfiere a los centros educativos. Y es cierto que en los años anteriores no han recibido todo el dinero que estaba presupuestado y que se esperaba. Eso también es cierto. Como también cierto es que a día de hoy de la cantidad presupuestada para este curso han recibido ya el 80%. Estamos en noviembre y que hayan recibido en sus cuentas el 80% de la cantidad prevista para este curso, hombre, permítame que lo califique de una buena noticia, incluso de normalidad. No creo que sea nada extraordinario y que llame la atención. Yo creo que estamos cumpliendo lo pactado con alguna semana de retraso, porque es que tenía que estar el último pago del 80% en septiembre. Estamos a principios de noviembre, estamos hablando de unas semanas. Lo importante es que está ingresado y que eso va a contribuir a que puedan seguir gestionando de una forma óptima, responsable, eficiente. Insisto, con mucho merecen que se les felicite. Nosotros vamos a seguir apoyando y aportando en la medida de las posibilidades esos ingresos y esas transferencias. Y realmente yo creo que ellos son muy conscientes del esfuerzo que todos hacemos. El plan de eficiencia energética que yo he anunciado en mi primera intervención tiene que ver mucho con esto. ¿Por qué? Porque entendemos que hay gastos que se pueden reducir, pero necesitan inversión. Eso ya no depende de los equipos directivos de los centros. Y por eso vamos a poner en marcha un plan de inversión en favor de la eficiencia energética que permita la reducción de los consumos. Los primeros estudios nos han indicado que podemos llegar hasta el 20% al menos de reducción de esos consumos, con el compromiso de que ese ahorro se quedaría en el centro para nuevos programas de centro educativo o para incrementar la transferencia de gasto corriente de esos centros. Por tanto, no solo nos quedemos en la transferencia corriente, es que estamos arbitrando nuevas líneas, nuevas fórmulas de colaboración, planteamientos como este plan regional de eficiencia energética en centros educativos, que permita liberar recursos para que los centros puedan aumentar la disponibilidad de tesorería y de medios económicos. Por otra parte, hablando de… en cuanto a las becas que he citado, algún dato, permítame, hablaban de posible bajada, de posible incremento, sorteaban cifras. Bueno, se ha quedado claro, yo creo que todos podemos coincidir en el importante aumento en el número de becas de recursos en una época muy difícil, con unos presupuestos públicos muy complicados, e incluso no solo estamos atendiendo los compromisos regionales, sino que, efectivamente, ante una previsión de que otras aportaciones a nivel nacional puedan disminuir, nosotros igualamos y llegamos a incrementar la aportación para becas con recursos propios de la comunidad autónoma. Y en cuanto a los ERAMU, no se suprimen para el próximo curso, se modifican los criterios, estaremos atentos a esa modificación de criterios, pero en cualquier caso, el compromiso del Gobierno regional y del Grupo Popular, que escuché ayer alguna manifestación, es de que ningún estudiante pueda dejar de ser un estudiante Erasmus y perder la oportunidad de formación que le proporciona la movilidad internacional, porque pertenezca a una familia con escasos recursos y no pueda financiar esa movilidad internacional y su formación internacional. Contundentemente, lo digo aquí en la Asamblea, como miembro de un Gobierno que tiene en eso una posición clarísima y sólida. Haremos lo que haya que hacer para que la igualdad de oportunidades sea real también en ese ámbito. Puedo seguir dándole datos de la formación profesional dual, de la evolución, de la evolución en número de ciclos, en número de plazas, en la ampliación de la oferta, en el número de alumnos, de empresas colaboradoras. Si tiene interés, yo puedo facilitarle, como estamos haciendo con toda la información que solicita, pues todos estos datos, porque son muy esclarecedores. Y en cuanto a la eliminación del programa PROA, que hacían también referencia ambos portavoces, aunque haya desaparecido este programa de cooperación territorial, tenemos que la intención, como se ha dicho, de seguir atendiendo al alumnado con dificultad de aprendizaje que se incorpora al sistema educativo en una situación, llamémosle, de desventaja asociada al entorno sociocultural desfavorable al que pertenece. Para eso, ofrecemos a los centros de recursos, a los centros, perdón, recursos que les permitan establecer nuevos procedimientos de organización y funcionamiento para mejorar esa situación. ¿Qué quiere decir? Creemos en la autogestión de los centros en muchos aspectos. Y creemos que aquí también hay que avanzar en ese sentido. Y vamos a dotar a los centros de ayuda, de líneas de colaboración, para que aquellos centros con unas necesidades especiales también tengan una atención especial. No desarrollamos únicamente este programa. También se apoya en programas de diversificación curricular, en programas de programación de apoyo, refuerzo y desdobles en materias instrumentales, como usted sabe, posibilidad de flexibilizar la permanencia del alumno en las diferentes etapas, programas de refuerzo curricular, programas específicos de español para extranjeros, el programa de refuerzo instrumental básico en primaria y proyectos singulares. Son más acciones en este mismo camino. En cualquier caso, ya le digo que con recursos propios mantendremos esa atención en una colaboración muy estrecha con los centros. Porque, efectivamente, hay que seguir atajando el abandono educativo temprano. Y hemos mejorado mucho. Se puso en marcha un primer plan regional. Ahora estamos implementando el segundo. con nueva dotación, con nuevos objetivos, consensuado con el Consejo Escolar de la región de Murcia. Y con un horizonte que es que en el 2020 cumplamos como país y como región lo que ha sido nuestro acuerdo con Europa y es llegar al 15% en esa tasa. ¿Y cómo estamos? ¿Y de dónde venimos? Pues ya sabemos dónde queremos llegar al 15%. Pero es que en el año 2007 el abandono educativo temprano en la Unión Europea era del 15% en el año 2007, en España del 32% y en Murcia del 38%. El tercero peor de todo nuestro país. Y en el año 2012 en Europa sigue siendo en torno al 15% en España del 32% ha bajado al 25% y en Murcia del 38% ha bajado al 27%. Esto no es una casualidad. Esto es gracias al esfuerzo, a la programación, a los recursos, a la sensibilización de toda la comunidad educativa en cuanto a un objetivo clarísimo que era reducir las tasas, el porcentaje de abandono educativo temprano. y hay que seguir trabajando, por supuesto que sí, porque hay que bajar de ese 27% y llegar al 15% en el año 2020, porque es el objetivo que se marcó Europa, España y la región de Murcia para ese plazo. Y para eso implementamos el segundo plan, como he dicho antes, y estamos trabajando en grupos de trabajo específicos especializados con el consejo escolar de la región de Murcia, con docentes, con miembros de la inspección de educación. Esta misma semana se ha constituido y se reúne el lunes la primera vez ese grupo de trabajo para atajar este posible fracaso escolar en primaria, que es la que nos preocupa, porque entendemos que las consecuencias de primaria se arrastran en el resto de la formación y del itinerario formativo de los alumnos. Por tanto, esperanzadora la cifra, alentadora el camino, aunque nos queda un trecho importante por recorrer. Para eso seguimos destinando recursos, claro que sí, a pesar de la época que nos ha tocado administrar y vivir, ¿cómo habla de menos profesores? Mire, el número de profesores en este curso en infantil y primaria son 10.180, teniendo en cuenta que hay menos alumnos de educación infantil, pero es que en el resto de cuerpos son 7.666, 150 más, porque hay más alumnos en enseñanzas posobligatorias. Con la modificación del horario de trabajo de los docentes, que eso, como sabe, afecta a todas las comunidades, todos los centros de la región cuentan con más horas de dedicación del profesorado a alumnos, también a las familias, pero, desde luego, le insisto, este curso no se han tomado medidas extraordinarias, este curso no se han tomado medidas extraordinarias y se han contratado 150 docentes más en el resto de cuerpos que yo le hablaba. Por tanto, no identifique que está en peligro la calidad educativa porque hay menos docentes, porque no hay menos docentes, no se ha modificado la orden de asignación de cupos a los centros docentes y hay los docentes necesarios de acuerdo con las necesidades de los alumnos y la realidad de la comunidad educativa en la región de Murcia. Es una crítica recurrente, pero no utilicen, es que los veo fosilizados en los argumentos, tan fosilizados. Actualícense, porque si no, pierden la frescura que a mí me recomiendan en otras ocasiones. ¿Bajará la calidad de la formación del profesorado? ¿Se resentirá la calidad del sistema educativo por reducir los CPR contundentemente también? No, la tranquilizo, la tranquilizo. No es así, porque sí se han reducido costes en gastos de funcionamiento, porque se han unificado en uno solo los centros comarcales que había, pero si se ha reducido, ha sido para optimizar y gestionar de una manera más eficiente, pero sigue habiendo el mismo presupuesto, el mismo plan de formación, casi 50 profesionales dedicados, personal de la consejería dedicado a estas líneas de formación y continuamos avanzando en esa situación de optimización con nuevas ideas y nuevos planteamientos. Por tanto, creo sinceramente que hemos planteado unos objetivos ambiciosos, renovados, actuales, en línea y en vanguardia con lo que nos demanda la sociedad de hoy y la sociedad que queremos construir, con los recursos que hay, que como decía muy bien el Grupo Popular, siempre son insuficientes, pero nuestra responsabilidad es administrarlos con acierto, escuchando las necesidades sociales y gestionando con acierto, repito, para que se dé clara respuesta a esas necesidades y sinceramente creo que con estas cuentas se puede conseguir. Es más, trabajamos muy seriamente para conseguirlo. En cuanto a empleo, la intervención del señor Oñate, esa es la gran prioridad social. Por supuesto que sí, de todos, de ustedes, nuestra, de todos los grupos, si pudiéramos elegir, como dice la canción, elegiríamos eso, poder generar empleo, el empleo para que permita que quien quiera trabajar en la región de Murcia y en nuestro país pueda hacerlo y además en condiciones de calidad. Por eso, es fundamental la cultura del pacto en el empleo, que se reflejó en el plan de empleo juvenil, que nosotros lo tenemos como un documento de trabajo y como referencia y que cumpliremos e implementaremos con los recursos que sean necesarios. Los actuales y los que vendrán a lo largo de este año, que le anticipo, tenemos grandes expectativas en cuanto a Fondo Social Europeo, a reparto en cuanto a la conferencia sectorial que en cumplimiento de objetivos podemos recibir nuevos recursos y más recursos y también en un escenario de un nuevo periodo de presupuesto europeo 14-20, donde los temas de formación, de empleabilidad y fomento de políticas activas de empleo, especialmente a colectivos que usted señalaba y que yo coincido, jóvenes, empleados de larga duración y colectivos de discapacitados, son áreas especialmente sensibles en las que hay que abordar con los recursos que sean necesarios. Le agradezco ese periodo de gracia que usted anunciaba, pero sí le digo que lo que tiene enfrente es un equipo de personas muy comprometidas. Nosotros todas las mañanas nos levantamos convencidos que vamos a hacer algo útil y algunas veces lo conseguimos porque somos conscientes de que la educación, las universidades y el empleo son materias muy sensibles en nuestra sociedad, en la región de Murcia, para todas las familias, para cualquier ciudadano. gestionar estas materias nos hace estar especialmente vigilantes, sabiendo qué opinan los ciudadanos e intentando, como decía antes, no defraudar esa expectativa. Hay un equipo en esta consejería de gente muy comprometida, por eso atendemos las sugerencias siempre con agradecimiento y con la máxima seriedad. Por eso le anticipo que habrá un presupuesto adicional para el plan de empleo juvenil y para las necesidades que usted señalaba y que señalaba también el portavoz del Grupo de Izquierda Unida. Porque en materia de empleo todo lo que hagamos será poco. Todo. Y es el gran reto que nos hemos marcado, repito, no solo como Gobierno, sino porque entendemos que es el reto de la sociedad. La economía social es un reflejo de ese esfuerzo. No es un pacto de supervivencia, es un acuerdo para que no se debilite nada, absolutamente nada, las líneas maestras de apoyo a la economía social en la región de Murcia, que han sido un referente nacional y usted lo sabe, que Murcia es un ejemplo para el resto de España en apoyo, desarrollo e incentivos a la economía social, que los datos de la economía social en Murcia son un referente para el resto de comunidades autónomas. Se nos pone de ejemplo, no al Gobierno, a las organizaciones que han sido capaces de estimular, incentivar e impulsar actuaciones, programas en el ámbito de la economía social. Que se ha cumplido este pacto y se sigue cumpliendo con estos presupuestos, pero no solo pretendemos el cumplimiento de lo acordado y firmado, sino que además se ponen en marcha nuevas actuaciones como una nueva línea de subvenciones que yo también he hecho referencia a la primera intervención para ayudar en los gastos de constitución de las nuevas cooperativas. Que unido al cambio de legislación que permite la constitución de cooperativas por dos personas hace que Murcia sea la comunidad con un escenario más favorable para la creación de cooperativas. Y estoy convencido que eso tendrá un reflejo real y objetivo en los próximos meses. Crean empleo, mantienen el empleo, es la cara más social de la economía, el cooperativismo, la economía social. Creemos en ella, la apoyamos, cumplimos lo pactado y se reflejan los presupuestos. Esto debe al menos alegrarle. En cuanto al plan de empleo juvenil, pues, es un programa para este próximo ejercicio completo, ambicioso, variado, imaginativo, que le puedo relacionar. El programa mixto de empleo de formación, dotado con más de dos millones de euros, fomento de contratos en prácticas, ayuda al establecimiento de jóvenes autónomos, fomento de la contratación indefinida, el bono empleo joven, formación para jóvenes con baja cualificación, programa para emprendedores. Cada uno de estos epígrafe lleva su correspondiente cifra, que llega hasta los 76 millones de euros para la ejecución de un plan de empleo juvenil en la región de Murcia, ambicioso, contundente y que responde a los trabajos que se hicieron de una forma acertada en esta asamblea. Puedo seguir leyéndole actuaciones, pero yo creo que mejor que eso es asegurarme de que tengan una información fluida de la evolución de estos epígrafes, las convocatorias, los objetivos alcanzados y que mantengamos espíritu de trabajo en común con un objetivo claro como es la creación de empleo en colectivos especialmente vulnerables como son los jóvenes en la región de Murcia. Igual que para parados mayores o de larga duración pondremos en marcha iniciativas para generar empleo en las personas de más de 30 años y para parados de larga duración con varias líneas como el establecimiento de trabajadores por cuenta propia como autónomo que se destinará más de 7 millones y medio, una cifra nunca antes destinada para esta finalidad, programas formativos específicos para parados de larga duración talleres de empleo vinculados a esa certificación de profesionalidad a la que antes hacíamos referencia y también intensificaremos las actuaciones de información asesoramiento orientación para estos colectivos a través de un cuerpo de asesores personales de empleo especializados y específicos para este colectivo por tanto ahí también vamos a continuar intensificando un recorrido que yo creo que es fundamental cuanto a los temas de universidad de la señora Clavero ha empezado la intervención con una frase que ha notado estos presupuestos son un atentado contra las universidades públicas cuanto menos señora Clavero creo que es excesiva desproporcionada y por supuesto irreal nosotros no desprestigiamos a las universidades públicas es más estoy convencido que ningún diputado de esta asamblea lo hace estoy convencido de eso ¿qué nos distingue a nosotros? que en lugar de anunciar frases desproporcionadas normalmente eso suele ser como el sonido del cántaro ¿no? que suena fuerte pero porque está hueco en lugar de hacer esos tipos de anuncios huecos de argumentos nos dedicamos a trabajar por las universidades públicas de la región de Murcia y eso lo saben los rectores que usted ha citado porque trabajamos con ellos y con su equipo rectorales porque somos conscientes de sus necesidades de sus problemas y los hacemos nuestros es que sus problemas son los nuestros pero nos distingue de otras opciones que nosotros trabajamos cada día para afrontar esos problemas identificarlos y poder superarlos nosotros garantizamos el apoyo a la universidad en la época más complicada seguimos poniendo en marcha nuevos programas con un trabajo extraordinario permítame que cita la dirección general de universidades que está al lado de esas comunidades universitarias públicas de la región haciendo un trabajo encomiable reconocido por todos los equipos directivos rectorales de ambas universidades no he escuchado ni una crítica ni una sobre el esfuerzo la capacidad y el entusiasmo en el impulso a nuevos programas dentro de esa dirección general de la mano de las universidades sabiendo que también gestionamos en este caso en una época muy complicada por eso pagamos cumplimos el plan de pagos llegan las transferencias a las universidades porque no nos valdría de nada poner aquí unas cantidades como hacen en otras administraciones regionales y comunidades autónomas que se han citado aquí y no cumplirlas y llegar a deudas de varios cientos de millones de euros eso no lo vamos a hacer y no lo hacemos y cumplimos el plan de pagos esa también es una forma de prestigiar a la universidad no timándola no timándola nosotros somos conscientes de las dificultades trabajamos para superarlas de la mano de los restores y de la comunidad universitaria igual que de los retos auténticos retos que a las universidades como al resto de la sociedad se nos marcan cada día vamos a seguir apoyando a la UNED aunque sea una universidad estatal y a sus centros en Murcia yo tuve una reunión hace muy poco con el rector de la UNED y nos felicitó y agradeció el apoyo y el compromiso de la comunidad que textualmente dijo me gustaría verlos en otras comunidades y administraciones regionales permítame que no le diga cuáles le daría un disgusto y no ha descendido la asignación en las cifras que usted ha expuesto las universidades públicas de la región han recibido señorías en los diez últimos años dos mil millones de euros dos mil millones de euros y sin embargo ahora y no en esos años tienen asegurado el plan de pagos la liquidez necesaria las inversiones que no se han dejado de comprometer y sobre todo el esfuerzo reconocido y la felicitación por la gestión que realizan yo lo hice y usted me escuchó en la apertura del curso universitario felicité que la gestión de las universidades públicas en la región de Murcia es brillante y gracias a la buena gestión que han hecho sus problemas no son mayores como si los tienen otras universidades del ámbito estatal por tanto vamos a seguir apoyando incentivando comprometiéndonos con la universidad pública de la región de Murcia le puedo dar más datos le puedo hablar de nuevos programas pero en cualquier caso le digo que afortunadamente su dato es equivocado y no hay ese problema que usted ha destacado voy a pasar a contestar también algunas puntualizaciones más concretas del portavoz de Izquierda Unida en cuanto al crecimiento de los centros concertados y el presupuesto a la concertada esto me recuerda a una manifestación reciente que se produjo en España en el ámbito educativo donde en la misma manifestación había personas que defendían modelos educativos rotundamente distintos se manifestaban pero yo decía bueno pero si es absolutamente contrario lo que dicen vecinos de pancartas lo que defienden vecinos de pancartas pero era llamativo no perdimos no perdemos en este país la capacidad de inventar la creatividad mire Murcia región que más recorta la partida para concierto educativo lo publica el diario La Verdad y hace alusión a un estudio que se conoció en el Congreso Nacional de Enseñanza Privada el Congreso Nacional que agrupa a las organizaciones a las entidades de enseñanza privada en España que hicieron público en ese Congreso ese estudio y donde entre comillas permítame castiga o señala a la región de Murcia por ser la región que más recorta la partida para concierto educativo baja un 11% según datos presentados en ese Congreso la región en la sexta autonomía con menor porcentaje de alumnos en concertado esto nos permite decir que Murcia la región de Murcia es una de las regiones que mayor alumnos tiene en la enseñanza pública por encima seis puntos de la media nacional y si los alumnos están en aulas y los tienen profesores quiere decir que hay un gobierno que invierte destina presupuesto y apuesta por ese tipo de enseñanza que eligen los alumnos porque creemos en la libertad de enseñanza y que nosotros por supuesto la educación pública es uno de los pilares que sostienen el trabajo diario de esta consejería un dato yo creo que también a tener en cuenta pero sin embargo es cierto que puede haber algún baile de cifras en el sentido de que puede aparecer un crecimiento en el crédito inicial del año pasado y el crédito inicial del siguiente año en su mayor parte le aclaro corresponde a un crecimiento vegetativo de unidades concertadas hay un crecimiento vegetativo de unidades concertadas que hay que atender no podemos cerrar si hay demanda y hay un nuevo centro de funcionamiento en Alhama que usted debe conocer en Alhama de Murcia así como la previsión de incremento vegetativo para el próximo curso escolar 2014-2015 ese es el incremento yo insisto en que hoy se han presentado aquí cifras que nos deben incentivar el ánimo no es cuestión señor Pujante de que nos dé usted más o menos caña esa era la frase de antes de un conocido político que decía Alfonso dales caña ¿se acuerda usted de eso? Alfonso dales caña no lo veo usted yo en ese papel ni en esa época nosotros creemos que hay que poner encima de la mesa los recursos administrarlos con inteligencia y obtener los mejores resultados en beneficio de la sociedad a la que nos debemos y esa sociedad que tiene partes más débiles y más sensibles deben también ser tratadas desigualmente por eso gracias Gracias. 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 Gracias.